Estás escuchando los éxitos de tu mentira, el techo de un lugar Sin mi vas a llorar toda la vida Pues no sabrán quererte a mi manera Un hombre como yo, no hay que perderse Pensar que fui de ti sin merecerme Y vendrás como todas a buscarme A pedirme perdón arrepentida Y tendrás como todas que marcharte Pues ya quien se salió no tiene entrada Ándale mi primo Toto Y por siempre la reunión Sin mi vas a llorar toda la vida Pues no sabrán quererte a mi manera Un hombre como yo, no hay que perderse Pensar que fui de ti sin merecerme Y vendrás como todas a buscarme A pedirme perdón arrepentida Y tendrás como todas que marcharte Pues ya quien se salió no tiene entrada